Así es, muy buenas tardes, pues es específicamente en los sectores de las Cascadas y Villaniza, en donde a los estancos ubicados allí que expenden el licor, la alcaldía por medio del decreto número 001 del 2 de enero del 2014 les exige abrir sus puertas a las 9 de la mañana y cerrarlas a las 6 de la tarde. Las razones son supuestas alteraciones al orden o a la tranquilidad pública, ubicación de vehículos en esa misma vía pública y asimismo colocación de música a altos volúmenes. Ellos, sus propietarios de específicamente 5 locales únicamente, a pesar de que en los sectores aledaños hay más estancos, ellos afirman que estas acusaciones son erradas. Las personas se quejan ante ruidos, ante parqueo de vehículos. Esta situación generó a que el alcalde tomara la media, de lógica nosotros como comerciantes, nos vemos afectados tanto en la venta como en el empleo que generamos, porque cada uno de estos locales tiene su clientela, tiene su gente y nosotros pagamos impuestos, tenemos cámaras de comercio. Por su parte, vecinos de los sectores, específicamente en este caso del sector de las Cascadas, afirman que sí se estaban presentando estos inconvenientes y que se estaba alterando su tranquilidad. Ellos celebran esta decisión de la Administración Municipal. Sí, son bastante, desacatan, desacatan bastante, al punto está de que han desafiado la autoridad, desobedeciendo, han tenido que estar los agentes del CAI Briceño presentes, recordándoles que a las 6 de la tarde ellos ya tienen que tener cerrados estos negocios. Los propietarios de estos 5 estancos que al mismo tiempo rechazan el hecho de que esta norma o este decreto no solo los cobija a ellos, sino a los lugares o a los establecimientos aledaños, afirman que ya han interpuesto algunos medios de ley para revocar esta decisión gubernamental, que se les permita, como en meses anteriores, tener sus puertas abiertas los días entre semana hasta las 12 de la noche y los fines de semana y festivos hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, aún están a la espera de la respuesta de los tribunales de Cúcuta con respecto a esta decisión que toma la Administración Municipal por solicitud de algunas personas que representan a la comunidad de Las Cascadas y del sector de Villaniza. Esta es toda la información que tenemos desde Cúcuta. Continúen con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.